Yo quisiera informar que en días pasados el despacho que fue contratado a través de una licitación tuvo bien informarnos precisamente los avances de este trabajo que están realizando. Tienen ofertas de Banorte, de HSBC y de Banco Banamex, y también una oferta del mismo Bedán. Bueno, todas estas propuestas las fueron presentadas tanto al presidente, al síndico como a un servidor. Hicimos un análisis, estamos a punto de anunciar la decisión, pero el trabajo ya está hecho. El trabajo ya fue hecho, fue hecho en tiempo. Tenemos más que tiempo suficiente para tomar una decisión y antes de que concluya marzo, ya tener finiquitado la reestructuración. Se hizo previo, un trabajo previo, precisamente porque había la posibilidad de que nos fuéramos por algún otro banco, ¿no? Este, y estamos en tiempo de que el Congreso nos dé la autorización si la requerimos. Lo que se requiere el Congreso es cuando se vuelve a endeudar el ayuntamiento. Si se vuelve a endeudar, o sea, si termina un contrato e inicia otro, necesitas una autorización. Este, ese es en el caso de un refinanciamiento, pero en el caso de una reestructura de la deuda actual, con el mismo banco, no hay necesidad porque se hace una modificación al contrato nada más, no es un nuevo contrato.